Piscinazo, refrescante piscinazo bailable 2017 Este domingo 15 de enero en el parque acuático Puma Club Desde las 10 de la mañana, show infantil con el mejor elenco de Lima Disfruta de sus tres piscinas para niños y adultos o boganes En el restaurante, todas las delicias para tu paladar Espectáculos, recepciones y mucho más Además, porque todos lo piden en exclusiva Baila con la familia musical del Perú En tu hermana no me hagas sufrir Internacional Pochos de la Cumbia No se olvida Sí, Internacional Pochos de la Cumbia Para hacer de tu verano el más refrescante y espectacular En el tremendo Piscinazo Bailable 2017 Este domingo 15 de enero, desde el mediodía Todos al parque acuático Puma Club Avenida Tupac Amaru, kilómetro 23 y medio Torre Blanca, Manzana C, Lotería 19 Parte Alta Carabajillo Informes al 955-757-127 955-757-127 ¡Te esperamos!